El brindarle a los estudiantes mejores herramientas para estudiar es lo que buscan en el liceo nocturno, en un trabajo en conjunto que lleva a cabo entre la dirección y la junta administrativa. La intención es que el centro educativo le ofrezca a los jóvenes y adultos una educación de más calidad. Por esa razón el 40% de los proyectos que se ejecutaron ya tienen que ver con la tecnología. Cuando yo llegué aquí me encontré con dos biodin que no servían prácticamente, yo vine buscando un servidor, vine buscando computadoras y me encontré con una institución, con una tecnología muy escasa, con el equipo. Entonces fue mi primer proyecto mejorar ese aspecto. Ahorita tenemos dos servidores, un servidor que guardamos ahí toda la información de los diferentes departamentos y tenemos un servidor de internet. Como parte del proceso todas las aulas cuentan con acceso a internet. Se cuenta con dos zonas de wifi para los estudiantes que están ubicadas en la biblioteca y en una soda, donde permanecen en los recesos. También se tiene un sistema de vigilancia en todo el colegio. Se trata de 32 cámaras de vigilancia, las cuales esperan mejorar durante este y el próximo año. Ayuda mucho, por lo menos a la seguridad de los estudiantes. Tenemos, digamos que ahí frente a la institución todos los días, de todo tipo de personas que vienen a diferentes cosas, ¿verdad? Que no necesariamente es a estudiar. Y hemos mantenido dentro de la institución un ambiente muy limpio. Y antes, hace unos años, los estudiantes fumaban dentro de la institución y sucedían otras cosas. Ahora ya, gracias a Dios, todo eso sucede fuera de la institución, lo que sucede y no necesariamente son nuestros estudiantes. También se reforzó el uso de la tecnología para brindar clases, con la compra de proyector de video BIM. Esto se logra por medio de actividades que organizan los docentes para recaudar fondos. Si hay actividades, los docentes todos los años hacen un bingo. Este año, ese bingo dejó 2.700.000 colones de ganancia. El año pasado dejó como 2.300.000 y todo también se invierte en ese tipo para las aulas. Ya el año pasado, en enero, bueno, este año ya acondicionamos una aula de audiovisuales con su pantalla y su computadora, el biodin y todo, para que los profesores den las clases con más tecnología. Ahorita tenemos ya, creo que 9 biodin, que este año se compraron 5. A esto se suma la compra de calculadoras científicas. Se compraron calculadoras científicas para los estudiantes, para prestarle a los estudiantes para el uso en las aulas. Ellos tienen computadoras portátiles e impresoras en la biblioteca que pueden utilizar también. La intención es que los estudiantes cuenten con mejores herramientas. ¡Gracias!